¡Hola cocinillas! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a cocinar unas alcachofas rellenas de paté de pato. Y recuerda, suscríbete y dale a la campanita. ¡Empezamos! Para rellenar 4 alcachofas nos hará falta media cebolla, una lata de paté de pato, medio limón, un chorrito de coñac, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un paquete de jamón en tacos. En el recipiente que vayamos a hervir las alcachofas añadimos agua y un chorrito de limón. El limón evitará que la alcachofa se oxide. Pelamos la alcachofa, quitándole las hojas verdes, que son las más duras, y limpiando el tallo. Y luego quitaremos los pelos que tienen el corazón, para dejarla limpia completamente. La metemos en el agua con el limón para que no se oxide. Hacemos el mismo procedimiento con las otras alcachofas. ¡Gracias! Muy importante hacer este corte recto en el tallo para luego poder poner la alcachofa de pie. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponemos a hervir las alcachofas aproximadamente 30 minutos. Añadimos un chorrito de aceite a la sartén. Cuando esté caliente añadimos la cebolla y la vamos pochando poco a poco. Cuando esté casi pochada añadimos el jamón. Cuando esté caliente añadimos el coñac, lo dejamos evaporar y reducimos. Cuando lo tengamos listo, lo añadimos a un recipiente para que se enfríe. Pasados 30 minutos, pinchamos con un cuchillo la alcachofa. Si no ofrece resistencia, es que ya está lista. Y las ponemos en un recipiente con agua fría para cortar la cocción. ¡Alto con la receta! Antes de seguir, suscríbete y dale a la campanita. Añadimos el paté de pato y lo mezclamos todo muy bien. ¡Gracias! Este es el penúltimo paso. Rellenar las alcachofas. El último paso es comerlas. Este es un plato que se puede comer caliente o frío. Si lo queremos caliente, precalentaremos el horno a 180 grados y lo meteremos durante 10 o 15 minutos.